a la ex escalera de este lado en la ruta precisamente detrás de los protagonistas del movimiento urbano spm en esta ocasión estoy en un sitio bien chulo bien acogedor aquí en el malecón el área de los coquitos esto le dicen el edén un paraíso pero precisamente estoy con dos protagonistas el mvp la super para y farola para la music muchachos cómo se sienten está muy bien gracias a dios trabajando se nota que está trabajando porque desde hace un tiempo le estoy dando seguimiento precisamente al trabajo que están haciendo ustedes y tengo que destacar el vídeo que le hizo mi hermano barón fields ahí está el bat crazy y jenny y ustedes dije de verdad que estos muchachos están puestos para para el sonido mucha calidad en ese material vídeo gráficos y ese tema se llama falso falso porque ya que se debe sólo para navidad o para nadie que tú seré duro y mentira segundo del disco es una gran realidad mira mvp en tu caso particular yo tengo mucho tiempo siguiendo tu trabajo viéndote no desde ahora hemos conversado precisamente vía el facebook y sé que tú eres un bajador un tipo que que tiene años en esto y ahora realmente tú estás viendo el resultado de tanto tiempo de esfuerzo como tú estás viendo el movimiento urbano actualmente en san pedro lo que hay de bobo lo que viene bobo y siempre va de bobo los tigres de aquí están trabajando pilas yo mismo mando en esa yo mismo a comida en bobo y ahora mismo día me inventa con una bachata ahorita estoy yo grabando con fran reyes y farola music en tu caso productor pero dime que te impulsa también ahora pasar al frente no sólo crear el instrumental sino también cantar no sino que siempre me ha gustado eso te sabe yo empecé por ahí pues tú empezaste cantando y después al no tener los recursos y eso del estudio dije bueno compré mi computadora al pasito así tom y bocinita yo te sabe de ahí empecé y fluir farola también tengo un tiempo escuchándote y tu nombre se hizo más sonoro en una entrevista que le hice a un amigo tuyo llamado el alcalde rd quien a modo de 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 la situación dada otro artista que también te conoce dijo que el alcalde se estaba cotizando que ya no quería grabar en tu estudio porque tu estudio de patio sí sí él se cotizó porque él empezó por allá él empezó en tu estudio y él empezó allá y después se fue por otro lado a grabar y eso dice no tú no crees que él entiende que quizás tú no te has modernizado y que tú no tienes colores actuales no porque es que yo lo que pasa que los proyectos yo lo hago en mi casa pero que los proyectos yo me lo llevo a otro estudio profesional y lo trabajo yo tú me entiendes te entiendo sí entonces de ahí sale con la calidad porque que yo lo yo lo hago en mi casa entonces cotice lo que tiene el alcalde con ese sonido que ha conseguido se está cotizando mvp tú eres hermano de michael nova michael nova es un muchacho que se mueve mucho que tiene muchas relaciones mucho contacto con santo domingo te han colado por ahí te ha abierto puertas tenemos para el de vainita no pueda luz pero de ti me dime dime tal total como ahora como los artistas que dicen tengo un filtro pero yo no puedo decir con quién porque eso es secreto no porque nadie sabe lo que pueda pasar va a quedar un gol con altita de eso pero vienen cosas vienen cosas bien cosas yo te vi como en una fotografía con el súper nuevo que los que viene que lo que hay es un diquito ya va a tener que tirar la sopa pero bien usted tiraron un audiovisual en estos días una cosa bien chula tipo callejón mujeres mujeres de pimpia y con colores muchos colores bonitos hicimos algo donde hubo aquí una grasa bellaco que lo que estamos promocionando venimos con gente el 13 para darle calor a febrero luego venimos con un trabajo por pila mucho trabajo que bueno por fila te he visto muy de cerca en los proyectos o sea observando y compartiendo donde está habay tocante tu relación con él nosotros nos llevamos bien todavía no grado nada estamos mirando ahora para ver si venimos con algo un experimento romántico en estos días el cantante de los raperos va que no le pasó el balón por decirlo así a el experimento diciendo experimento ahora tú eres la nueva cara de spm ustedes qué opinan al respeto farola no eso está bien tú entiendes que el experimento es la nueva cara de san pedro maconiza a nivel urbano claro que si él está trabajando fue el que mata trabajando bien y tú que dice mvp nítido ahora yo veo también una generación de relevo que está haciendo un trabajo excepcional pero no tengo que mencionarlo a ustedes porque lo veo en el teteo no le va a durar mucho porque después vengo yo y tú va a tener que darme la misma que bueno bueno estas son las palabras de los muchachos farola music productor y artista y el caso de mvp la super para también artista un flow de bachatero ve con que nos sorprende nosotros seguimos con más de la ruta esto es la escalera tv